Soy un, seguiré explicando, agradando, estoy tan solo, voy a escucharte, me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, al saber las dudas, cuantas horas, no tenía que volver a las cosas, deberé vivir, solo paro allí. Soy yo, quiero ser tu amante, y ahora, en tu vida, rarte.